Para nuestro primer desafío, Sumito me encargó traerle un producto típico de su país. Por eso me recomendaron ir a La Vega. Veamos cómo nos va. Hace tantos años que no he venido para acá. ¡Angelita! Me encanta este lugar, me encanta el movimiento, me encantan los olores, los colores, la gente, la diversidad de países, de todo. ¡Mírenme las pelotas! ¡Mírenmela! Sumito me encargó este desafío y me mandó a buscar queso llanero y semillas de achiote. No tengo la menor idea qué es, pero aquí voy, Venezolanos en La Vega. ¡Oh, perdón señora, casi el empujo! Venezolanos en La Vega es un local que fundó Bárbara y Adolis, una hermosa pareja de venezolanas que decidieron armar su propio emprendimiento luego de emigrar a Chile. Ya, aquí llegamos a los venezolanos en La Vega y yo voy a esta tienda donde voy a encontrar todas mis cosas. ¡Halo! ¡Hola! ¿Bárbara? Sí, con ella. Ay, bueno. Total, estamos con mascarillas. Gracias. Oye, ¿todo esto es tuyo? Sí. ¡Eso es el macho! Sí. Y es, ¿este qué tienen los productos? Este es de productos venezolanos, colombianos y chilenos. De ella es cocina, entonces cuando la gente prueba el producto dice cómo lo preparo. Entonces acá están todos los ingredientes para prepararlo. ¿Y la cocina es solo venezolana? Solo venezolana. Aclaremos al tiro otra cuestión. Dime. ¿Por qué si eres chilena tienes todo ese sabor y tienes, eres, o sea, si yo te veo no diría que eres chilena, diría que eres venezolana? A ver, te explico. Aquí hice el acuerdo de Unión Civil, mi señora es venezolana, con ella formamos esto. No habían tantos productos venezolanos. Yo me paraba en el aeropuerto, veía vuelo de Caracas a Chile y me paraba, compro dulces venezolanos aplastados y todo. Y empezamos a venderlo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Cala? El local lleva casi lo mismo que llevamos casa, lleva cuatro años, seis meses. Me encanta tu papel en la serie, te lo vuelvo a repetir por lo mismo. Siento que de repente estamos un poco más olvidados y cosas que son necesarias. Obvio. Si bien Adolis no estaba hoy, para mí es un tremendo honor que las chiquillas se sientan identificadas con mi personaje en demente, porque ustedes no saben lo importante que fue para mí poder representar en televisión abierta a una lesbiana. Justo ahora que al fin se aprobó el matrimonio igualitario en nuestro país. Bueno, yo tengo invitado al gran sumito. Ah, bueno, él es gran. Sí, pero tremendo, chef, maravilloso. Y él nos pidió el queso llanero que tengo que llevar y las semillas de achiote, que de verdad no tengo la menor idea de lo que es. Bueno, mira, tengo aquí este achiote que es líquido. El achiote es una semilla que se pone con aceite a hervir. Y este en grano. Ya, vamos a buscar entonces el queso llanero. Vámonos, además quiero conocer al lado. Ese es el queso llanero. Este es el queso llanero. Es como un queso de cabra en textura, fíjate. Duro. Después lo voy a probar en el estudio, para ver cómo es. Vamos para allá y te presento a mi otro equipo. Vamos, vamos, vamos. Hola, Jesús. Hola. Lo siguiente es la preparación del papelón. Del papelón. Me encanta. No hay ni una canción del papelón. Es que el nombre, tú cachas, es como sabroso al tiro. Papelón. Bueno, sí es sabroso. Consta del limón. Ya. Y panela. Panela. Esa es toda la preparación. El jugo de cinco limones. Voy. Sí. ¿Juguito de panela? La panela es el jugo deshidratado de la caña de azúcar y destaca por aportar energía de manera rápida al organismo. Es una muy buena opción para endulzar de manera no tan procesada, ya que es más natural y saludable que el azúcar refinado. ¿Y a esto tú le echas agua? Le echamos el agua. ¿Ya? ¿Y ahora está listo? Ya. Se sirve. Tu primer papelón. Es rica. Por los venezolanos en la vega. ¿Y tú qué estás ahí comiendo? Empanada. ¿Empanada de qué? De mechada y de chuleta con queso. ¿Chuleta con queso? Muy buena. Suavecito. La recomendada. Uy, Diosito santo, ya. Vamos a hacer arepas. Vamos adelante, muchacho. Aquí agregaste solo harina pan. Solo harina pan. Nada más. Ni levadura, ni una cosa. Nada. Solo harina pan. Harina pan y agua. Harina pan y agua. Esto también. Aquí tengo mi masita, Bella. Amasar. Se quedó con el chuleta. Y de ahí, ¿cómo haces la arepa? Ok. ¿Sabían que las arepas son una buena opción para sustituir el pan? Además de ser deliciosas, no contienen gluten y tienen bajo índice en sodio. Atrévanse. Vamos, Diosito santo. Mi primera arepita. ¿Y cuánto rato se deja? Siete minutos. Siete minutos por lado. Y cuando ella suena, porque ella debe sonar. ¡Ah! Debe sonar, porque si no suena, no está. Está la masa cruda. ¿Pero hay que hacerla sonar por los dos lados? Por los dos lados. Suena igual. ¿De qué se le puede hacer? Primero explíqueme. Queso y jamón. ¿Ya? Ese no es el queso... Queso... Queso jinete. ¿Cómo se llama? Queso llanero. ¿Es el queso llanero? ¡Ay, lo voy a probar! Queso jinete la otra. ¡Y ojo! Como no era parecido, como el llano. La está haciendo con N cariño. Van a quedar felices. ¿Y ahora este? Ojo, así encima. Un poquito, así. Aquí, los chicos, a nosotros nos gusta que llegue hasta abajo, que hasta lo último tenga relleno. Ajá, así. ¡Tremenda! Es de jamón y queso llanero. Ahí está nuestra primera arepa hecha por nosotros, de queso llanero con jamón. ¡Dios mío! Mi primera arepa. ¡Pruébella! Me impresiona cómo te hayan armado y cómo armaste este mini imperio aquí en La Vega. Es como el lugar más importante para comprar para los venezolanos. Sí, mira, costó bastante. Ha sido mucho esfuerzo. Ahí este local, para que si quieren venir, se llaman venezolanos en La Vega. Llevamos cinco años en La Vega. Somos pioneros, así que aquí nos pueden seguir. Están todos los muchachos a la orden, como dicen ellos. Gracias. Y muchas gracias por apoyarnos. Me voy con mi bolsita, con mi queso llanero, con mi semilla de achiote, para que Sumito nos prepare algo increíble. Un millón, millón de gracias. Gracias por darle de comida al equipo. Siempre se agradece, siempre se agradece. Y que te vaya bien. Dale, Nelvita. A la orden. Estamos a la orden. Unas bendiciones. Dale, mi amor. Nos vemos con todo. Gracias. Gracias.